Soy Gustavo Hanni, presidente de Fivebit, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo. Estamos participando de Fitur porque estamos muy convencidos que Argentina va a necesitar mucho de la promoción. Creemos que es el momento porque todo lo que es la apertura de Argentina se va a ir dando a partir del segundo semestre y necesitamos que Europa, que el mundo sepa que Argentina está con todas sus bellezas, con todos sus equipos de trabajo. Pero estamos disponibles para a partir del segundo semestre 2022 volvamos a ser el destino elegido en todo el mundo para visitar por naturaleza, por turismo de ciudades. A medida que tengamos los vacunados que necesitamos tener en nuestro país, creemos que a partir de septiembre, octubre, Argentina va a empezar a abrirse al mundo. Pero es verdad que la promoción hay que hacerla mucho tiempo antes, que la gente necesita mucho tiempo para decidir viajar sobre todo a destinos como el nuestro. Así que creemos que esta promoción es muy importante, pensando sobre el fin de año, pensando en el 2022. Tenemos operadores que, si bien hace más de un año que están con sus agencias cerradas, porque nuestras fronteras están cerradas, hoy están haciendo una apuesta muy importante, pensando en el futuro del turismo, en el futuro de los agentes de viajes argentinos. Así que era nuestra obligación estar acá acompañándolos. Lamentablemente tuvimos que pasar por esto, pero si la atención personalizada, el esfuerzo en repatriar en su momento, en reprogramar, después revalorizó mucho a las agencias de viajes, ahora es nuestra responsabilidad capitalizar esa revalorización. Pero estamos convencidos que lo van a hacer porque los agentes de viajes siempre fuimos resilientes. Estamos pasando nuestra peor crisis de la historia, pero bueno, hoy llegamos hasta acá y creemos y seguiremos trabajando para que lleguen todos a ese día de apertura o de normalidad, si querés. Y ahí vamos a estar los agentes de viajes, firmemente. ¡Gracias!